bueno estamos en comunicación se puede decir la verdad que es difícil poder decir de qué forma nos estamos conectando al señor pablo fábregas le vamos a dar la bienvenida previo a su llegada con su espectáculo de la ciudad rosario bienvenido rosario bienvenido a ella cómo estás pablo muy bien muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por la bienvenida rosario no es un lugar más de la argentina es un lugar particularmente querido por mí suena a demagogo pero no es la verdad no no es la primera vez que lo escucho y todos tienen una historia atrás de esa frase que que por momentos a veces te suena incluso está hecha viste como los quiero madrid pero me parece que hay una historia atrás de cada uno de los que cuentan y por lo menos cada vez que vos preguntas por qué viene una historia atrás así que podemos arrancar por ahí porque es especial rosario para vos primero porque me gusta es que me vaya bien un rosario me siento me siento bien en la ciudad este cuando cuando las cosas salen bien en rosario particularmente me vuelvo muy contento tiene cierta presión para mí no sé si es una no sé si ese si es un elogio o una crítica eso lo vas a decir vos lo siento muy cercano a mi vida siento me siento muy bien en rosario y digo me parece que ni en pedo sienta que sea como buenos aires pero es un lugar en el que yo viviría feliz me parece tiene su humor y la verdad que es una ciudad es una ciudad a la que voy recurrentemente yo creo que todos los años a por afuera del trabajo voy alguna vez a rosario y se terminó siendo como mar del plata un lugar en que por el que necesito pasar bien decías que por ahí si te va bien rosario vos te quedas tranquilo y me haces acordar mucho lo que decía sandro en su momento que arrancaba todas sus giras acá en la ciudad y que si le iba bien en rosario sabe que él iba bien en todo el país porque dice que rosario tiene un público así bastante exigente esperemos seguir manteniendo esa exigencia porque está bueno me parece a mí es una linda vara para todos tanto para nosotros como espectadores como para ustedes como como traidores de espectáculos estuve en ese creo que para pero perdóname de lucia también no no estrenaba en rosario pero también creo yo lo escuché decir muchas veces a roberto yo arranco siempre en rosario porque si me va bien en rosario me va bien en todo el país pero algo de lucia también tiene una cosa tenía una cosa acá con la con la ciudad por la ciudad pasaba seguro antes o abrió cerraba pero pasaba creo que habría y lo he escuchado inclusive me parece que el mismo lino patalano productor del 10 tiene que creo que arrancaba y si tú mal los andros este estuve leyendo un poco sobre este inestable quedamos todos medios inestables vivimos en un país inestable y con esta pandemia quedamos un poco más inestables como cuál fue el disparador para decir salí de un 20-20 totalmente inestable mira yo creo que nos cambiaron las reglas a los argentinos estamos acostumbrados a que nos cambien las reglas pero viste cuando decís siempre tenemos una base en la cual estamos sentados siempre tenemos un banquito firme y esta vez siento que nos sacaron no sé cuántos banquitos firmes más nos quedan pero uno del que estábamos seguros que estaba ahí nos lo sacaron y creo que eso nos afectó aún a los argentinos pensaba en lo mismo digo no sé cómo le afectó este qué sé yo a un yo eslavo esto a un parisino no tengo idea pero nosotros que estamos acostumbrados a que nos peguen piñas y nos cambien las reglas de juego creo que de esta no estábamos preparados para que me saques el banquito del abrazo el de juntarnos el de que todo se puede ir a la mismísima mañana de todo pero cuando yo todo todo el mundo digo ese banquito creo que no estábamos listos para que nos saquen y eso nos dejó inestables parados por lo menos nos dejó sí creo que lo que más le afectó a la gente más allá de lo económico la inseguridad que se vive y demás que medianamente el argentino está prácticamente acostumbrado a vivir en un país totalmente caótico por esos lados pero siempre recurre a su lado de confort que es el abrazo la juntada con amigos el beso al saludar hoy en día te faltaba todo incluso poder ir a saludar a tus afectos era complicado como la viviste vos para salir con humor de todo esto no porque está lista de haciendo un espectáculo que llevo humor que también lleva una enseñanza atrás y llevo un ritmo de vida que has tenido vos en esta pandemia pero como la transcurriste porque calculo que en este 2020 que pasaste tenías un montón de shows y de cosas que han tenido que suspender y reprogramar como pases como padeciste o llevaste esta pandemia la verdad que debo decir en el medio de todo esto que la padecí mucho pero tuve un montón de recursos para transitarla empezando porque digo con todas las con todas las desventajas que tiene vivir en una casa que es el mantenimiento la sensación de inseguridad muchas veces vivida más por el resto de mi familia que por mí y que sé yo también en la pandemia tener una terraza no tengo jardín no tengo una casa grande ni mucho menos pero tener una terraza de ser citó sí sí fue pero como como si te dijese yo sentí que tenía disneylandia acá arriba de mi cabeza eso me ayudó mucho y la verdad que que se mantengan algunos de mis trabajos también me ayudó mucho que la radio sea estable y que aparezcan cositas que se podían hacer por internet por sumo por cualquier medio me sacó o sea digamos el tema económico no lo padecí en ningún momento corrió riesgo en la alimentación de mi familia así que eso esto ni la mía por supuesto así que eso fue mucho pero sentimentalmente cuando empezó a alargarse el 2020 de ir de alargarse porque siento que 2020 21 mismo año el vieño 2020 21 empecé por primera vez en mi vida sentí lo que era un ataque no de pánico preside ansiedad eso era re nuevo para mí viste esa fragilidad no la había sentido nunca y me parece que gran parte de todo eso al llevarlo al papel una frase que uso mucho es la la comedia no cura pero pero te ayuda pero significa que algo está pasando cuando te reís de eso y creo que llevarlo al papel viste llevarlo a pensar que la primera vez que hicimos este show fue arriba en un autocine en un escenario a más de cuatro metros de altura en la primera el primer ser humano vivos lo teníamos a 25 metros pura locura pero todo eso también me parece que nos ayudó a mirarnos entre los pocos que estábamos arriba de ese escenario y decir estamos vivos también no es lo ideal esto pero estamos vivos sí sí coincido ayer hablaba con con mike de capanga y hablábamos y llegamos más o menos una conclusión de decir de que de que el argentino de por sí es es solidario porque cuando pasa una catástrofe o pasa algo enseguida el argentino reacciona y es solidario y dona y ayuda y está pero me parece que nos faltaba esa cuotita de empezar a pensar un poco en el prójimo con un poquito más de fraternidad y creo que esta pandemia ayudó un poco a eso a decir bueno che mira me tengo que cuidar porque viste tengo mis viejos tengo mi abuelo tengo mi tío tengo el vecino a cuidarte a protegerte porque sabes que si te cuidas vos cuidas al resto parece que por ese lado vino un poquito bien si hay yo tengo una discrepancia una pequeña discrepancia yo no creo que el argentino sea solidario no en los términos que yo creo que tendríamos que serlo yo creo que somos épicos y ante un quilombo grave nos gusta sacar el pecho y decir mira cómo hicimos la bandera exactamente en ese momento creo que algún resorte se activa y ayudamos yo no creo que entendamos a la solidaridad como como creo yo que debe ser humildemente me parece que nos falta un montón de eso pero si me abrazo a tu razonamiento este de que la pandemia nos hizo un poco más nos dio un poco más conciencia cívica saco a los jóvenes y tampoco lo señalo con el dedo los más pendejos digamos a los adolescentes a los posadolescentes que viven una vida que yo hubiese hecho lo mismo que ellos que creo que no se cuidaron tanto y nos hicieron tal vez correr algún riesgo pero no lo señalo con el dedo digamos este yo también estuve ahí pero si creo que nos hizo tomar conciencia esto de ah estamos todos juntos si yo si yo te toso en la cara y no me cuidé y no hice nada esto es grave eso sí me parece que nos dejó una marca pablo sos sos comediante sos guionista sos directoras has agarrado montones de proyectos que son éxitos hoy por hoy está despidiendo raga serendipia que que tenés mucho que ver que ya nos vamos a meter con algo de ahí te quiero preguntar algo sobre eso este cómo cómo se te ocurrió segmentar todo este espectáculo porque calculo que debías de tener montones de cosas y bueno voy por acá y después meto un clip y después canto y después cómo cómo lo armaste primero le puse mucho trabajo porque siempre le pongo mucho trabajo a las cosas trabajo y talento son cosas distintas yo le pongo mucho trabajo las cosas este pero el día el día el día que lo estrené sentí que tenía un show pero también me entregué a decir que sea me entregué a la idea de que sea algo orgánico y dije este es un show así como está presentado es un show pero no me entrego a que está hecha la forma definitiva así que te diría que desde desde diciembre de 2019 a hoy el show sufrió brutas variaciones porque lo que hablabas vos cómo se segmentó cómo se formando cómo le fui encontrando el hilo la verdad que fue ocurriendo con el tiempo cosas lindas que pasaban antes ya no pasan y cosas nuevas que antes no estaban creo que le suma mucho el show ya está encontrando su forma definitiva porque ya ya tiene una forma en sí pero te diría que que los primeros shows que eran como más buenos salgamos con lo que tenemos estudié mucho les hicimos las canciones editamos un montón de vídeos fue un show pero también nos relajamos a decir que para todo este quilombo vamos a terminar de limpiarlo con el tiempo porque todavía estamos en el medio de la pandemia hoy en día la pandemia inclusive se empezó a correr del show y es solo una parte chiquita al principio ya no es central es lo que nos dejó más pero ya de la pandemia hago una canción creo que dos minutos y ya estamos en otra cosa bueno más o menos como acá la pandemia digamos no ya prácticamente la pandemia no no se habla pero bueno hemos decretado que se murió el virus sí por decreto popular decreto popular lo exiliamos del país hablando un poco antes de serendipia y me vino a la cabeza un montón de cosas este es más me quedé pensando cuando empezaron a hacer esos vídeos previos y demás yo te voy a dar tres opciones yo quiero saber cuál te gustó más primero si dirigir sirendipia en la segunda opción es que te haya convocado rada para hacer este 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 espectáculo que tiene mucho que ver con su vida y la tercera opción si lo que más te movilizó te gustó fue revolverle los funkos a la pileta rada y siempre 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 desordenarle la vida rada es un placer enorme siempre siempre esa casa tan todo en orden bardearse lo un poco siempre es gracioso tomarle café y volcárselo en la mesa y que la cuenta que no le importó pero está pensando ni bien el gordo se levante limpio la mesa eso eso es primero eso es lejos lo más lindo que hay de joderle un poco el orden de la vida de rada eso sí está muy bien y después de otro fue fue raro viste va pasando el tiempo y uno acomoda los recuerdos me parece como más le conviene pasó algo que es que cuando empezamos a escribirlo le dije le creo que fue yo le dije yo lo escribo pero quiero dirigirlo lo escribo lo escribo con vos por supuesto no el central es errada en esto porque su vida pero nos sentamos juntos a laburar lo me encanta todo esto pero quiero dirigirlo siento que tengo mucho para entregar desde este show así que eso fue medio viste como una como una cosa un ensamble un ensamble porque escribirlo y proponerle dirigirlo y que lo acepte me fue todo casi parte de lo mismo y casi te diría que me parece que en muchos momentos mientras lo escribíamos yo iba pensando que iba a pasar arriba del escenario después por supuesto todos todos lleva el demonio no cuando empezás a plantear las cosas supongo que un director recontra capo y no no vel como yo ya sabe lo que va a pasar yo ni en pedo me enteraba y arriba del escenario pero bueno ya que lo dirigiste y lo escribiste sacamos una duda porque no creo que rama la vaya a sacar ahora cuando venga fue guionado o es real que los magos no cogen no conozco mucho mago pero empecé a interesarme mucho yo soy bastante fan de los magos este de hecho cuando cuando las primeras veces tuve un acercamiento con august hace muchos años que hizo un show lo que a ver y charlamos estaba como enojado un poco con la magia como nos pasa a todos en algún momento con nuestra carrera y creo que te debe pasar una vez por mes ponele si vamos a poner esa cosa que también estaba enojado con su carrera y yo humildemente le decía mira para mí es fantástico porque en un mundo en un mundo tan digital en el mundo yo lo valoro y no lo critico esto no es una crítica me encanta me encanta su me encanta internet me encanta vivo pegado al teléfono pero que podamos hacer magia en todos los sentidos arriba del escenario que las cosas ocurran que las luces se cambien que la palabra se nos trastabille me parece valioso y ahí la magia creo que tiene un lugar fascinante porque en un mundo de efectos especiales en vivo hacerte desaparecer una carta a mí me sigue fascinando y creo que un montón de gente conmigo entonces me parece que dentro de todo eso empecé a meterme con los magos pero dentro dentro de ese enojo que tenía august también estaba el de esto de somos todos nos vestimos como de hollywood y de las vegas y somos todos una manga de losers que nos cuesta cobrar para comer dignamente eso creo que tenía razón hay algunos magos que le va genial pero creo que es un poco el mago es arriba del escenario como dice la canción soy el más campeón pero abajo soy un loser de primera volviendo ahora hacia a inestable es un show que venís haciendo que me contaba que el primer show que hiciste lo tuviste a 25 metros de distancia al espectador más vivo que tenía ser una especie de walking dead en la vida real en cómo es el feedback con la gente como como lo toma después de porque calculo que tienen de llegar mensajes por todos los medios sabidos y para ver cómo cómo se identifica la gente con esta obra mira es una pregunta que tiene una respuesta muy linda para mí espero que para la gente es es la primera vez vengo haciendo comedia y y vengo haciendo y hice muchos años con conmigo scott mary ginsburg y fern sangeado mucho canchero pucho un montón de shows que me llenaron de felicidad me llenan hoy de felicidad cancherito es un infantil musical pero corriendo el infantil que hicimos que fue otro palo es la primera vez que haciendo comedia y con esta apuesta me llegan mensajes también de qué loco me emocioné o esta cosa que me me cae de risa y esa esa cuotita que no es entrar el mensaje porque yo salgo divertir a la gente y esa es mi función primera pero esa otra cosita de ché tenés algo más arriba del escenario me hace bien porque la fui a buscar así que es la primera vez que recibo esos mensajes y me gusta honestamente me gusta mucho recibirlos si te tengo que dar a elegir entre la dirección el comediante y el guionista si tuvieras que elegir una si bien están todas con encadenadas no con cuál te quedas y pasa que el escenario es medio falopa viste es un poco adictivo así que voy a ser honesto la verdad es que no sé si para todo el mundo pero si algún día pensaste en formar parte de los medios la el otro el público trabajar para el otro el aplauso los mensajes lo que vos quieras en tu laburo y yo en el mío me parece que eso es y es impagable es adictivo el falo para eso así que la verdad que me encantaría ser tener una respuesta más cool es siente bueno dirigir en realidad es la verdad que estará tan bien que te aplaudas porque se rían a carcajadas eso es eso es un montón eso es un montón este tal vez está hablando mi ego y no todo pablo y las otras dos me encantan por supuesto la disfruto casi a la par pero tiene algo algo la carcajada del aplauso que es fuerte cuáles son si te doy a decir te digo pablo dame tres comediantes que te marcaron en tu vida tengo que decir vamos a englobar a chachachá tal vez poniendo acá cero a capuzoto un poquito más arriba en el podio pero chachachá son muchos chachachás no me importa no es que soy fanático de una pero sin lugar a dudas me formaron a benigil le debo un montonazo a eddie isard comediante inglés le debo muchísimo con la edad y con los años rever a a jerry louis me hizo entender muchas cosas de la comedia que pensé que jerry louis no me las iba a enseñar y de golpe me encontré con un montón de esas cosas y después también pasan los años y me voy transformando cada vez en un profesional más concienzudo de lo que estoy haciendo y me doy cuenta que los que aquellos comediantes a los que yo de chiquito no disfrutaba como en olmedo no sé tengo un montón tengo y se me borraron los nombres pero aquellos los comediantes más populares este me parece que empecé a encontrarles el entiendo por qué no me hacían por qué no me gustaban de chiquito pero ahora de grande como profesionales me parece que también sin quererlo de todos esos comediantes populares argentinos sin quererlo les tomé un montón les afané viste cuando dice h esta estructura que usamos todos los comediantes viene de este otro aunque digamos que si no me gusta mucho que ese llego así mirá flaco viene de ahí pero bueno de chiquito los que me morfó en los que me formaron fue así cha 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 benigil en primerísima instancia te diría cómo es el humor en el país qué pregunta difícil creo que es bastante uniforme creo que es bastante uniforme esta cosa de por supuesto que los lugares donde consumen más cultura en general popular o no esto se vuelve más exigente no 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 entras con cualquier cosa pero creo que es bastante uniforme de todas formas me parece que para algunas cosas somos bastante abiertos comparado con algunos lugares de latino américa en los que actúe poquitos comparado con lo que veo de otros lugares me parece que somos bastante abiertos pero para algunas cosas somos muy boludos entendí que no se pueden hacer chistes ni con un único en rosario porque no sé de fútbol y un día me van a matar lo aprendí no en rosario lo aprendí en la plata cuando hice se me ocurrió hacer un chiste con gimnasio con estudiantes yo no entiendo nada de fútbol y tuve 25 minutos de público muerto para recuperar ese show en eso me parece que somos absurdamente cerrados y creo que creo que recibimos bien el palo creo creo que recibimos bien el palo no estoy seguro que te estoy diciendo pero creo que recibimos bien el palo si 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 sabes entrar creo que lo recibimos bien está llegando a la ciudad de rosario con que ellos se encuentran los rosarinos bueno inestable se encuentra lo hablábamos recién se encuentra en un punto muy lindo los hace ya unas cuantas funciones que nos bajamos el escenario con esta estructura que queremos definitiva se encuentra con un show que básicamente es comedia es una hora y pico de comedia y 20 minutos de música en total 20 22 minutos música en vivo todo ocurre en vivo no sólo es todo comedia pero pero trato de meterme lo más que puedo con algunas cosas muy sentidas para mi vida pero no lo importante no es mi vida este cuando hablo de del parto que presencié un parto que presencié hace 12 años ya pero en realidad estoy hablando de los partos hablando de las mujeres y el parto y el rol de los varones y el parto eso es un lindo momento del show le pusimos mucho al tema vídeo ojalá por lo que estoy viendo el cultural web está recontra bien montado es la primera vez que voy a ese a esa sala pero creo que se encuentra con con un show variopinto creo que más de uno se va a sorprender porque van a ir a esperar un señor hablar y se van a encontrar con muchas otras propuestas y creo que así la fanfarroneo digo es medio multimedia pero sí pero sí para terminar invitaba a la gente sábado 16 de octubre 20 horas centro cultural buemes el señor va a estar con ustedes y invítame los nuevos nada más vengan por varias razones la primera porque les juro que dejo todo porque ustedes se rían eso créanme dejo todo no entiendo como no estoy más flaco de dejar tanto en el escenario y porque creo que creo que es un show en esto creo que es comedia 100% honesta me parece que me van a acompañar a lo largo de la hora y 30 y pico casi 40 que dura el show así que los espero si a la salida no se ríen mi compromiso les compro un alfajor si no se rieron no me pidan carlos al bajador medio lópez porque son si se me putea mucho tuve un mal show se me va la guita no aparecen caros viste están muy caro carís carísimos carís carísimo un placer para mí poder haber hablado con vos y seguramente nos vamos a estar viendo el sábado y saludarte en personas te mando un abrazo grande nos vemos te mando un abrazo gigante